En horas de la noche del 4 de febrero de 1913, el presidente se encontraba sentado en un banco del costado noreste del Parque Bolívar, actual Plaza Gerardo Barris, al que asistía con frecuencia. Estaba acompañado de su sobrino Tomás Peralta y sus amigos Francisco y Carlos Dueñas. El ambiente era animado por un concierto de la Banda de los Supremos Poderes dirigida por el maestro José Ferrer. A eso, de las 8 y media pm, tres hombres se abalanzaron sobre Araujo con macheta en mano y dos disparos se escucharon en medio de la confusión general. Como consecuencia del ataque, el presidente había recibido un balazo debajo del homoplato derecho, una herida de arma punzante en la espalda y tres de arma cortante en su cabeza, la más grave de ellas, la que había atravesado el cráneo.